Bueno, la mujer... Muy bien, ahora, los hombres con la mano arriba! ¡Que se vea, que se vea! Y este color para ello. Yo quiero que todos los hombres me digan... ¡Una historia! ¡Usted sabe quién llegó! ¡Explosión Caribe! ¡Harold John Rolly! ¡Con el toro! ¡Dale! ¡Más fuerte! ¡Pa' que se muevan las llaves! ¡Dale! ¡Pa' que se muevan las llaves! ¡Dale! ¡Una historia! ¡Dale! el color la muerte para que se vuelvan ayer y 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